SONO LA CAMPANA Y EL FIN DE SEMANA SE DEJA VER VESTIDO DE TRAJE LUCURIA SALVAJE BAJO MI PIERDA SI DIOS PUSO LA MANZANA FUE PARA MORDER A DIOS TE QUEMO ABRAZADITO HASTA EL AMANECER LLEGÓ LA FIESTA PA TU BOQUITA TODA LA NOCHE TODITO EL DÍA VAMOS A BAÑARLO SENORITA QUE LA MAREA TAH PISAÍ, TA, TA, TAH UNA MORDIDITA UNA MORDIDITA UNA MORDIDITA DE TU BOQUITA Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Te quemo abracelito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Te quemo abracelito, estoy vampiro bien demente Te quemo abracelito, en lo oscuro y sin la gente Te quemo abracelito, despacito y brucamente Te quemo abracelito, amarradito bien demente Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita de tu boquita 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 Que la marea está picaíta, itá, itá